buenos días desde el campo aquí seguimos cambiando la ovea como el de cacho me he puesto a grabar y he venido mucho rato grabando que sé que todo gusta cada cuando cambiamos la ovea pues ya se va a chumular con el vídeo así que vamos a seguir con otro y ya está ya nos sigo contando nos queda un cachillo para ir a casa todavía tenemos que salir a la carretera y luego una callejina hasta que lleguemos a la cerca y luego he dado una buen tina para ir a la cerca para que veáis como está aquello así que vamos a seguir para adelante y se queda aquí conmigo va la pastora allí que tiene aquí con la pastora y se me dan la vuelta dice pues si nada que no eres buena pastora están buscando también al suyo anda buscando a su burguín a ver que arranque yo pues si no arranca en esta vea estas nada más me siguen a mí raquel a ti no te siguen pero a ver si es que está muy tranquila pero déjala aquí un rato porque vamos a ir espérate un rato vamos a aguantar otro rato la vea muy tranquila y ahora estando así ella ya arranco yo y ven en toda detrás tantas con la cabeza agachada pues déjala que están trabajando ya que aquí como como le da a la hora de comer si es que hay alguno eh esa de la ubre todavía no ha parido por esa pensé que la falta poco pues todavía ha aguantado como le gusta salir eh a ver se van para arriba no está como eso eh mira veis ya está rumiando alguna anda que trata mucho en arrancar eh cuanto que la llama va tu amiga pandereta a verte y no y no le dices nada ahí hay un cubo con taco va ya estaría aquella otra vez con el caballo jajajaja vámonos anda ahora aquí aguanta como un poquillo porque se tienen que entallar aquí nos gusta entallarse a la ovea pero ya rompe cuando que rompa la caretilla y las otras ya están todas más chavéis esto da gusto manejarlo se dice el tráfico aquí perfectamente y si tienes prisa pues nada más que echáramos coco hasta ahí atrás le ha pegado un escarpío pero que tampoco hace falta anden muy tranquilas ya no se queda ninguna para allá atrás quizá que va a arrancar la última así que ya está qué bonito esto eh está hasta arriba hasta arriba el aliviadero digamos que es aquello ahí está el aliviadero veis aquel cacho que ahí ya se está saliendo no se ve pero se está saliendo si tiene que estar saliendo porque está hasta arriba todo lo que entra le sale andando tengo que cerrar porque si no ya metía la caretuca no come hierba esta no come hierba esta me lleva todo el día metida aquí en el hocico en el saco en cuanto que me descuido ya voy a ser aquí no para cuando tengo que arrancar así llamar las que para que rompen antes pero está la espabila que siempre cuando tiene que me ve el saco colgando luego más adelante de esta cola se ven las calpas cuando se soban se cría la hierba ya porque ahora hace frío pero luego la grama casi que llega arriba ahí ahí sube por encima del agua porque aquí hay un trocito que cubre muy poco no creo que hay que 80-90 centímetros de agua y la grama llega hasta arriba y las calpas deshovan entre medias luego ya más adentro es más hondo aquí vamos a ir deprisa porque las veas aquí van a entallar así que si van a entallar nada y ahora la isleta esa se las paramos otra vez que hace ahí madre mía la que tenía liada con el caballo qué golosa eres mira que tal aquí pegabi ya van ya saben que ya hay a la isla la isla la llamo yo no una isla porque abraza el pantano por este trozo y luego aquí hay un trocito pero hay un cacho de cerrete ahí muy alto hasta aquella encina de ahí atrás así que da la vuelta eso siempre lo siempre se paran ahí mucho las gusta esparramarse ahí a la orilla del pantano están muy bonitas ahí y yo las espero luego desde la encina de ahí alante y luego ya las llamo cuando están para allí ¿veis? ellas que pronto como se lo saben y fijaros que hace a lo mejor madre mía no desde el verano desde la primavera a pasar no venimos vamos primavera todavía no sería primavera cuando pasamos voy al principio como salen ellas pero ahora ya se las va llevando ya la ves perfectamente ellas las aflojan aquí un poco ellas se pasan para allá y así van ¿veis? cuando salen con tanta hambre aprietan mucho 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 para adelante luego ya no luego ya parece que nos van esperando ¿veis? ahora ya me paro y si ya están tienen campo se abren para los lados y ya está Raquel a ti no te siguen a mí no me siguen me han quedado en ridículo ¿te han quedado en ridículo? ¿por qué no cojo el saco? y se las lleva a mover porque te dije coge el saco voy a mover el saco se viene la caleta detrás de ti te sigue que allá arriba había un montón traemos una oveja mala hay una oveja para ahí que la ha visto muy mala y eso es cuando las apuras tanto en una cerca siempre comen algún yerbuco o algo que no se deben de comer y la tiene ¡eh! ahora los chiquillinos cuantí que los para que cansadinos vienen y fíjate que las llevamos despacio pero claro son animalillos chiquititos ¡hala! cuantos que nos ponemos en marcha se levantan y caminan es que ellos yo creo que hacen eso dice hay que aprovechar para descansar que vamos de marcha si se arrinconan todas ahí todas estas que hay aquí al final se pasan para allá son estas que hay para aquí lo que pasa es que para ahí en esas cunetillas también hay hierba muy limpia muy buena ¿no? limpia sí mira la de campanillo que estaba antes buscándole ya la he encontrado mira como se está tomando el almuerzo ¡hala! era muy chiquitito muy chiquitito esa es una buena abeja fíjate tampoco tiene tanto tiempo ese cordero se va a llenar toda la isla toda la península se va a llenar mira que pecotón hay allí la isla la llamamos nosotros cuando pasamos por aquí ahora se para en la isla y nos comemos bocadillo es que a esta hora Raquel pues tengo hambre me he comido un plátano esta mañana a mediodía vamos a media mañana y luego ya si comemos aquí comemos tranquilamente luego ya llegamos a casa y ya nos comemos tranquilamente a las 3 de la tarde cuando lleguemos come deprisa y corriendo para empezar a atender a los corderos si es que para acabar lo de no la furgoneta lo acabaré por la mañana la chapa que me queda y las bombillas mañana pues la mañana hombre claro esta tarde ya no me da tiempo que ayer acabé de noche 3 veces pero 3 veces no pues yo luego si eso te la limpio por dentro y eso te la dejo ya claro eso se le ha hecho un manguerazo ya está que no tenga orgullo la limpieza tampoco te van a no para la limpieza no dicen nada que bonito está el pantano ahí donde se coge el agua esa boya que hay ahí esa es para que la alcachofa no esté abajo es un sistema de flotación me parece a mí que la pinta que tiene eso de ser una boya de eso para que la alcachofa no esté al suelo y sube y baja lo mejor la tienen 2 metros para abajo y sube y baja lo que vaya al agua y así nunca está abajo al cielo siempre está cogiendo agua limpia ok vente para acá lo que le gusta el agua azalpa azalporro lo voy a sentar un ratillo mientras come aquí la oveja un rato los chiquiños están ya para ir echado al sol están ahí a otro lado nos los vemos como se han apalancado aquí ya se están moviendo algunas mira ya están empezando a salir la oveja así se pone un rato pim pam pim pam pim pam y a otro sitio vamos a grabar la de esta y alante ya se van saliendo mira estos dos sinvergüezas por eso se salen porque vengan estos que tiran más para adelante ¡tirad con la oveja! qué diferencia las ovejas de las vacas las vacas se ponen en un sitio y se mueven y esta lo andan todos esta lo primero ha dado la vuelta a todos lo andan todos venimos a bichas pero también se las manejan muy bien estas cuando lleguen a la cerca van a arreglar porque así las duran más de a la cerca si me van algún día las voy a sacar para aquí que den para aquí huertas y que limpien esto que esto está más bonito limpio estos parajes muy bonitos para estar con las ovejas para el campo le quedan como de como de a foto como de postal nos quedan como una alfombra ¿dónde ibas? que bandolero para ella hay una buscando a su hijo ya viene caretilla ya viene la careta pues he dejado el saco a la furgoneta estamos viviendo he dejado el saco y el palo a la furgoneta vamos a seguir para adelante que luego hay más adelante las podemos aflojar otro poquillo ¿veis? ya se van saliendo ya solas ¿veis? no hace falta decirlas nada llevan un rato pues ala se ponen en marcha otra vez ahora habrá que estar pendiente de que salgan todas y ya está pero vamos que ya cuando salga el volumen más grande las que se vayan quedando se van saliendo así se mueven estos animales sin hilos diciendo nada ellos van nos movemos de un lado a otro prácticamente sin decirlos nada cuando hay carreteras y eso es más peligroso ¿no? porque tienes que ir pendiente que no se salga la carretera luego pongo la correa coqui tampoco para que los perros no y más pendientes de los perros tampoco bueno pero por donde vamos es cordel y ancho hay espacio pero los coches que no aflojan nunca es el peligro que tienen la gente te ve allí en la carretera te pone el chaleco pero no afloja mira Moñi todavía tiene que salir corriendo a ver si hay alguna bellota ahí va a estar la bellota esperándote a ti sí pero se acuerdan ¿eh? se acuerdan o sea por el olor yo que sé de la encina pero ya sabes que por aquí ha pasado y había alguna bellota y cuanto que estábamos allá atrás le digo ¿dónde vas a estar corriendo? pues aquí a la encina que ha venido la primera a asomarse ¡zalporro! ¡ay zalporro! ya se han puesto todas en marcha no le hemos dicho nada ella sola pues aquí en el camino poco a poco comemos venga vamos que aquí adelante hay otro cachito más hecho mirad como comen la orilla ya vea lo bueno que tienes que lo limpia todo se mete hasta aquí nos han puesto una alambrada antes no había alambrada y ya se cruzaban por ahí ahora tienen que venir todos para acá digo que se darán cuenta y pasarán todas por arriba sí bueno pero de ahí adelante lo voy ¿no? porque si alguna se va para allá de ahí adelante lo veo yo qué cachos de día se quedan y las aveas y las paras para aquí para ahí metía entre esos para ahí comen mira todo eso meten la cabeza ahí entre las retamas madre mía pues no hay comida para aquí para allá trato perdido como está el cordel mira la cuna se va metiendo allí ¡dalo la vuelta! el tonto de Lázaro que no sabe como viene ahí Raquel es que si no tiro yo para adelante tiran ellas más para allá ya se dio una vuelta ya se han dado cuenta ¿veis? ¿no veis allí? que iban el muro alante y de que se han dado cuenta de que hay unas mallas allá se están dando la vuelta es muy difícil ¡ay! que huevo loco es muy difícil que una aveja se quede atrás o tiene que estar mal o que se ha desenganchado algo si no ella en cuanto que se vea sola se vuelve ahora va Raquel pero muchas veces iba yo solo con la aveja antes pero Raquel tenía muchas cosas que hacer cuando estábamos de cerca que había que cambiarla muchos días no podíamos venir los dos pues iba yo solo ahora ya Raquel está más relajada porque estamos porque allí en el monte está más tiempo pararnos pero antes ya no tenemos tantas cercas claro ya tenemos muchas menos cercas antes teníamos muchas más cercas todos los días estábamos cambiando todos los días de un lado para otro las teníamos 3 o 4 dinas ibas para el otro así esto antes estaba mucho más mal aquí tienen que haber hecho algún desbrozo o algo va a quedar más limpio esto fíjate ahora si si lo pastas bien con las ovejas ya no tienen que desbrozar más porque la aveja misma va quitando todo el monte que vaya saliendo madre madre ya no ha saludado ese esos son escandalosos de narices también madre pía esos bichos no le veo no le veo al burrete he escuchado pero no le veo siempre cuando viene alguien extraño ahí vienen hay dos a ver que los veo las patas para dentro de los árboles pues verás como los pone mira veis vaya dos burracos buenos no veo si son machos hembra pues son dos burros de esos estamoranos yo creo los veo porque me está delumbrando mucho el sol en la pantalla del móvil espero que saludos nos han hecho esos que son así cuando llegan siempre te hacen este saludo mira aquí hay otro cachito muy bueno oye ya son las que me van ya ya no las tiene que decir con nada veis lo que yo decía a salir que al principio va muy fuerte pero ya luego van tranquila 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 y al final si sigues así que sigue al final te tienes que poner casi que detrás porque si no no andan ahí viene Raquel mira Burri Chichi ahí Burri que bonito está eh mira anda que está un poco choncho ese que ovejas mirad que comen poco y los corderos que crían otro año por esta época cuando cuando bajan del monte pues tampoco están ya más recuperadinas las ovejas este año las va a costar más este año nos cuesta más pero vamos que hasta si no conviene que se cubran hasta que vaya llegando San Juan es cuando se cubren las ovejas que bien se nos pasan estas está mucho mejor aquí que el monte conmigo todo el día dando vueltas es que estos perros están hechos para esto se mueve el ganado y se mueven ellos y van así estos animales da gusto moverlos te lo digo yo con la que no hay comida ahí entre las retamas madre mía con lo tranquilas que venían estas petardas mientras me he puesto el chaleco me he quitado la chaqueta que llevaba y me he puesto el chaleco este refractante mirad he visto que guapo estoy vamos a salir a la carretera ya vamos a salir a la carretera y no le he puesto rotativa a Raquel pero vamos que son 100 metros otras veces le pongo rotativa a la furgoneta el del tractor pero vamos que Raquel no tiene que vivir por la carretera porque de aquí ya salta a la otra entrada y ya está y son menos de 100 metros este cacho está muy limpito y mientras me paraba después de pasar los burros ahí a ponerme el chaleco que me ha adelantado Raquel vale que han salido corriendo para antes he tenido que mandar a Coco parámelas a esas bichas que se me escapan ¿me veis? la ha pegado se ha cruzado adelante Coco un poco la ha parado un poco y mira ya están otra vez en su marcha no se las puede dejar en cuanto que ven que te ganan la cara lo peor ahora los cachos de la carretera por el miedo porque el perro sí el perro tú le mandas y la sacas enseguida pero el perro es muy pequeño viene un coche despistado y ya me mataron aquí en este cacho aquí en este cacho me mataron el perro el sony que yo tenía el coco es bueno pero aquel aquel lo imagináis igual aquel lo que pasa es que era más grande era más perro luego cuando hacía falta apretaba apretaba este aprieta más pero aquel yo que sé aquí por ejemplo le ves que un perrino de 15 kilos aquel era el perro más grande era carea castellano de esos negros así como como curro pero más pero con el sí con el pelo poco más o menos un poco más largo a lo mejor y más patas esos perros son más grandes esperamos igual de listo igual de aquel me estaba mirando todo el día aquel Pablo decía yo con la cabeza mira Negrín como come ya hierba ahí le da mucho bueno que se nos cruzan todas es igual que la pata que tenemos en casa a otro caballo verás toma ya que pronto está allí dale que te pego ya está ya está no lo había visto hombre si es que está muy tonta si es que está muy tonta vea el caballo no le ha hecho ni caso el caballo mejor si no le hace caso y se retira el caballo mejor o sea que te vas a quedar tú detrás o vas adelante eh pues luego ya no las puedes adelantar eh que luego ya no las puedes adelantar eh no hombre mejor que vayas tú delante ¿no? o voy yo delante venga pues voy yo delante venga venga yo voy delante no si ellas van a tirar para arriba delante de mí si no las he hecho yo al perro venga yo voy delante yo y tú te quedas aquí pendiente de que vayan todas ten cuidado la carretera que no tienes rotativo puesto ahora cojo yo a Coco y ahora ya no podré grabar tengo ahí la pastora con el chaleco eso está recto parece siempre la tengo dicho que no me prepare mucho en la carretera pues me da mucho miedo pero bueno ahí hay una recta ¿no? ahora ya doblan detrás de mí y ya se vienen todas para arriba estamos llegando ya esa cerca que se ve ahí al final parr 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 aquí el peligro le tienen que tiren de lente que tiren recta parr no, pero ya doblan ya doblan ¿veis? algunas como saben ir para abajo algunas se han ido para allá ahora ya cuando venga Raquel nada, pasa que mandemos al perro ya está ya han entrado todas aquí ahora tendremos alguna trifulca que han venido que están aquí los perros estos pero bueno no son más malos nada, pues yo creo que ya se conocen ya han estado más veces para aquí ahora vienen entallados ahora vienen a apretar vamos a ir deprisa que cuando van así a apretar ya no lo que voy es con Coquino atado que le voy a soltar ahora mismo la correja como vamos a entrar ya por aquí por aquí vamos a entallar este tiene apretadilla sobra hasta el chalequillo este amarillo es que está callada por aquí tiene que haber salido agua y aquí alguien ha echado piedras si no esto estaba mucho más calvado aquí está cerca donde vienen mira como está la cerca mira que portillaco aquí puse un provisional para siempre aquí los alambres aquí no viene nadie a taparlo eso lo tengo yo claro y luego tuve que empalmarlo porque se cayó otro cacho más y si sigue ahí se caerá todo claro esto de las paredes pero esto tiene un día aquí mientras aquí la piedra coloca piedra ahí donde están esos madre mía a ver quién se permite estar ahí un día y esto porque lo tengo yo tapado para aquí con maleza si no está un poco más o menos pero por dentro de ahí no se escapa tampoco las puedes apretar mucho porque si se salen sí pero vamos como nada más te come la hierba y no las tienes encerradas ni nada tengo un alambre de espino puesto por encima para que no se salte en la pared esperamos que tampoco las agubien mucho desde la primavera se salieron y cuánto que se comieron las flores maela que vienen ahí apretadas están a ver por dónde pueden pasar ya pobre cuando se las ve así todas apretaduchas cuánto más bonito cuando van a esparramar por el cordel tiene buena comida la calleja sí pero aquí no está la comida todo otoño por aquí tiene que haber pasado aquí pasa canado pues fíjate que el canado no se mueve pero nada más ir para acá mira como lo tiene de limpio y las chumberas que tiraron aquí digo verás que chumberas que se crían pues mira esas bichas no se pierden ahora no sé pero de verano la vea la pega en un viaje la pega en un tiento cuando pasa no adelantáis que os tengo yo que abrir la angarilla que llegamos a la angarilla y os pasáis para adelante habéis visto la chumbera tiraron ahí un desbroce que hubieran hecho para ir a un corralado que tiraron una hoja digo verás como esas bichas echan ahí raíces vaya y que la han echado lo digo chumbos que llamamos aquí no sé cómo se llamarán por otra zona son coloraetes de esos que son coloraetes que tienen pinchos bueno voy a cortar poquillo bueno pues ya estamos aquí coño estoy aquí ¿qué ha pasado? esto lo tenía yo con una cuerda con un cachino esto lo tenía yo con un cachino soga atado alguno que le hacía falta un cachino soga y se ha llevado la soga que yo tenía aquí y luego el dueño o alguien que haya venido lo ha atado con una cuerda porque no me lo explico vamos si llevaba aquí la soga esa más tiempo que nada a ver a ver que tenemos aquí todos los parroquianos aquí esperando a ver échate para allá a ver madre de boda hoy otra vez de boda a ver que abra bien otra vez de boda hoy madre la que tienen aquí pues otro mirado entre trevo y de todo y además era justo justo eso que está ahora la hierba y se lo comen todo ahora para allá tienen que llegar arriba del todo el primer sopapo es lo que yo digo si tú metes las vacas ahora mismo se agarran aquí a esta hierba donde encuentran la hierba limpia pim pam pim pam y se ponen a comer ahí hasta que se llenan la ovea la ovea se tiene que ir arriba de todo a ver que hay para allá arriba y luego luego ya se esparramos y se ponen a comer ahí los chiquirini ahí el negrini aquí viene el agua de recogida hombre ha llegado con el tuyo si es el suyo el de la cordera esta nueva de campanilla bueno Raquel espera que meta yo la futboleta voy a meter yo la futboleta que esto está muy mal mira que vecinos más gordos van a tener aquí las ovejas que guapos como están no os pongáis asustados son más asustadices porque están aquí siempre y los palomas caen encima esa se comen un poco de pienso mirad como están las palomas como saben donde se arriman y luego decimos que tenemos nosotros allí torto la Raquel pues mira aquí como está esto vaya esto está al lado de nuestra casa ahí ya salió el caimán pero no me ha dado tiempo porque estoy montado la futboleta no me da tiempo para dar la futboleta como tiene tantas sapinas el agua no veis el rastro que ha dejado no veis venía el tío nadando por el medio de la ESO un caimán como se me van a poner esta ficha aquí hoy madre mía fijaros como está esto de hierba ¿eh? oye como se me van a poner esta ficha es que aquí se acostaba mucho aquí cuando andaba yo ya os digo yo que cuando andaba de cerca como está cerca me quedaba muy cerca de casa lo tenía yo mejor cerradito porque ahora puse alambre para ahí en todos los sitios reforzando donde más eso estaba y aquí dormían mucho salía para ir de verano como había que salir a pantanos a beber para ir con ellas y eso luego se acostaban aquí pues fíjate con la hierba que tiene esto pues creía yo que estaba peor esto esta cerca la tengo yo bien caliente de las ovejas y tiene más hierba de lo que yo pensaba pues mejor cuanta más mejor bueno ahora vamos a colocar azarpa y nos vamos a ir a comer bueno ya le tiré raqué ahí ahora te la to ya es que la cadena no queda corta ah bueno pues luego tratar de traer la larga hay que poner cuerda guapo tú te quedas aquí y así no sales allí a dar sustos que allí en el camino pasan muchos perrinos y luego lo da unos sustos a la gente Raquel que no hace falta que le traigas nada que le he dado yo de comer esta mañana luego hasta tarde cuando vengamos cuando vengamos ya le ponemos agua porque si ahora si le pones comida y no le hemos traído el bebedero si él ahora viene cansado se echa aquí a la sombra si la vea van a subir aquí arriba y Tomasa si está tranquila si veo yo que ladra mucho ahí a la calle cuando pase gente pues también la ato yo creo que no que ella se va a venir aquí donde está este vamos a verla como se me va a poner que ganas tenía yo de verla así metida con la hierba hasta la barriga que se hartaran hombre bueno vámonos a comer hasta que la última vez que vinimos aquí la última vez que vinimos me eché yo la manta y nos comimos unos filetes empanados me acuerdo y tengo un vídeo hecho y todo aquí los filetes empanados aquí en esta barrera pero veníamos desde más lejos y sabéis lo que me ha dicho ahora sabéis lo que me ha dicho que me tengo que ir a comer una lentea a casa estamos aquí en el campo me tengo que ir a casa como una lentea esto no me vuelve a mí a suceder bueno que nos vamos a despedir ya que yo no sé ya ni lo que llevo grabado llevo ya grabado media mañana aquí y eso que hemos empezado tarde a cambiar la oveja bueno pues aquí mira tengo el chaleco todavía aquí no deslumbra mucho sol no se me vi bueno ser felices por lo menos intentarlo ahora me quito yo el chaleco que ya no tengo aquí por la carretera venga ya me seguiré contando hoy he hecho un vídeo porque ayer es que no me pago ayer es que hay días que ya es imposible porque cuando tú yo solo nada si vas cambiando la vez así porque saca el móvil a mí me da igual ir grabando que no pero cuando estás haciendo cosas tienes que mover las manos y no puedes enredarte a mucho porque si no tengo algo grabado de cuando he arreglado la futboleta pero yo no sé ni lo que hay grabado ni lo que no porque fui grabando cuando puedo y cuando beso y cuando ya veo que se me hace de noche ya paso de vídeo que no puedo venga un abrazo ser felices por lo menos intentarlo como digo siempre ya está ya seguiremos aquí contando hasta luego monta coqui venga monta coquito venga 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 ¡Gracias!